Sabroso jóvenes, el temita de agasajo que dice así, quiero verte desnuda. Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas, el original, bienvenidos. Sabroso, sabroso jóvenes, ¿con quién? Vampiro, el amante del vaso. No te quites la ropa tú, deja que yo lo haga. Si tampoco apagues la luz, en tu cuerpo quiero descubrir. Desnuda, quiero verte desnuda, de escuchar los tejidos de amor, llenos de placer y pasión. Desnuda, quiero ver tu figura, ver cómo tú navegaste en mí, por el bar de mi piel. Se acelera tu respiración. Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas. Mientras yo me embriago con la mía, hoy en esa noche la caja bacana. Salsita. Salsita. Desnuda, quiero verte desnuda, de escuchar los tejidos de amor, llenos de pasión y placer. Desnuda, quiero verte desnuda. Ahí está para sonido gaviota, como le gusta, ches besotes, ches besotes. Desnuda, quiero verte desnuda. Hoy con el vampiro de Dallas, Texas. Quiero verte desnuda, sabroso, sabroso. Quiero verte desnuda, quiero verte desnuda. Porque el mar se volvió salado, le robaste su dulzura, del vampiro para la gaviota. Bienvenidos. La noche comienza así, quiero desnuda, quiero ver tu figura, sentirte en todita mi piel. Te quiero, los tejidos del amor. Ahí está para poder latino. Ahí está más ponche, los que gustan más ponche. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos. ¿Cómo dice, cómo dice? Desnuda, quiero verte desnuda. Yo quiero que estés siempre así, como una rosa tan pura. Desnuda, desnuda. Ah, qué bonito tema. Desnuda. Hoy en esta noche para enamorados, y bien correspondidos. Desnuda. Ya que después de este tema, terminarán haciendo el amor. Eso se los dice el vampiro de Dallas, Texas. Buenas noches. Desnuda. 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 Ahí está para María Luisa. Buenas noches. Desnuda. Agoniza. Agoniza y se va. Desnuda. Quiero ver tu figura. Ay, yo quiero verte desnuda. Todas las veces que se suena. Pídela por su nombre. Desnuda. Quiero ver tu figura. Y bañar así, chiquitica. Así, así, así. Conmigo en la playa. Desnuda. Quiero ver tu figura. A la alegre, 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 alegre. Te quiero de corazón. Yo te quiero siempre. Agoniza. Agoniza y se va. Gracias por ver el video.